El prefecto Leonardo Orlando escuchó las propuestas de los dirigentes de las comunidades Montañita, Agua Fría y La Pelea. Anunció la construcción del eje vial Centro Sur que favorece al Cantón Junín. Está considerado desde Pichincha y aquí en la zona de Junín nos conectaríamos a través de dos tramos que pasan por Junín. La entrada a Pichichal, Los Cazados, Ojo de Agua, Danzarín, El Cardón por 27.3 kilómetros. Esa es una vía nueva que hoy solo son caminos veraneros. Y el otro tramo, Los Cazados, Montañita, Guayas, Cristonero que hablaba su compañero. Ahí son 12.8 kilómetros. Los productores de caña de azúcar de la comunidad Agua Fría recibieron el apoyo del prefecto para mejorar la comercialización de este producto. Yo quiero que Indostán, así como tiene la fortaleza del valle, un centro de acopio de cacao de aroma fino, también Indostán tenga ese centro de acopio de panela pura, panela criolla nacional, netamente nacional. Nuestro compromiso con Agua Fría y con Junín para generar aquí la verdadera agroindustria de la caña de azúcar. Reuniones positivas encaminadas a mejorar la productividad y calidad de vida de los manavitas que se encuentran en las zonas rurales.